Bueno, dentro de los distintos revestimientos texturales que fabricamos tenemos los tipos granitos, son texturas que son simigranito en estos cinco colores que se fabrican directamente con cuarzo de distintas gamas que es blanco, verde y negro de acuerdo a la proporción de piedras que se van mezclando se logran las distintas tonalidades de revestimiento esto sería un revestimiento continuo que se aplica en dos manos se aplica con llana plástica previo a una base impermeable luego de cuatro o cinco horas se aplica una mano de revestimiento y a las cuatro o seis horas, una vez que ya curó, se aplica la segunda mano